Si, 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 si Voy a intentar rapearte vos traté muy bien lo avanzado Igualmente no entendés vos sos un retrasado Porque el Kini el 1, el siglo 21 Somos con X, con X, con el siglo pasado Pero fui grande a la vez Una leyenda que así con ofrenda vos la obtenés En un placar una foto de mi chota bien tenés Y encima te maturba pensando como la tenés No podés pensar de nada cuando me bajas en mina Ella y vos se cagan por eso siempre te arruinan Porque sos una cagada tu mente ni se imagina Que te dan toda poronga nunca conoces vagina Este borde puto me gusta entregar la cacerola Para que se la muevan casi a todas las horas ¡Tiempo! 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 Me parece tiro al siglo lo vengo y vos sabés No haganse y no te pongas en frente te penetré Así vos lo escuchaste como sueas TNT me parece siglo 21 y la escuché Así que pasamos esta rima sin tonteria Leete un libro tenés un siglo de miseria Es así gordo te tiemblan la anteria Y a Colin no entiende a él le tiemblan piernas ¿Por qué? Porque me la chupa el happy Me chupa la happy Este lo destrozo Pero me parece vos te vas para crap Y enfrente de tu papi te pone nervioso Así no va malo Vengo es asombroso Este tío es gladiador Y por eso es muy agrandioso Gordo te está flágida La rima va muy rápida Sabes que puedo hacerlo hermano Esto es occidental Quieres venir a rapear No se van a agrandar Sabes que no puedo matar Hablan del siglo XXI Los quedo junto después de escuchar Los fueron a grabar Así que no se la cuente Porque lo hago así Pero no importa en el disparo Soy certero Ey nunca vas a ser rapero Aunque nazas de nuevo Dice la Biblia Que el chancho lo baña Pero vuelve al chiquero Son cosas iguales Pero siempre diferente No querés hablar Palabras piñas pa' tu diente Vos querés rapear Te enseño a ser coherente Representa cenicero Y lírica consciente Tu pasado Así se fue Dijiste pasado de Cone Bueno hermano Y sé que te acordés De lo que eras Solo una mierda Pero quedate tranquilo Que el hada también Buena guacho No vale la vuelta Se gana te doy Oh shit ¿Quién la puede seguir? Sabes que puedo hacerlo Como lo ni ninguno Quisieron jugar en el momento Del juego no es oportuno Se llenaron su boca Hablando de Cid Del siglo XXI Hicieron esfuerzo Para comprarse un dos por uno No me cojo Es así Sobrecintesis Quédase así La cara Bobo Solo presumís Presumo No vendo humo Te ayudo Dicen ojo Pero al horno Te pongo a hervir Pero son cosas Que con esfuerzo Aprendí Hacerle faca a la gente Porque ellos Solo están debajo De mi nariz ¿Entendés que es así? Bueno siéntense Llegaron mis aprendices Que no saben de hardball Soy hardcore Y hoy le arranco Su raíz Yo me parece Vos no te comparás Rimas que tengo Por eso te digo Que siempre volás en cara Porque vengo tranquilo Y siempre le pongo Todo ese verso Esfuerzo Esforzaste tanto Y te salió Un diente más No más estilo No te comparás Me parece que yo No tengo Estilo tosco El esfuerzo Más grande Del Conex Fue un día De calor Ponerse la zapatilla Y encarar el chosco Así Para ir a comprarse Un tag Me parece El universo Vino a caer Big Bang Y además Yo te lo digo A vos te pinto To la rush Pero el Big Bang Y yo te pongo Como el Big Trunch Sin pet Watching como Que yo lo copo Capa que no poden Entende Porque yo lo pongo Al tienda Le robo todo el hobo Este es el lulo Dice que tengo Que caminar Hasta que yo como un calor Vos afás de eso Careta Tienes moto Alá A cagarte De calor Vos Ve como puedo entrar Arrimar con lectal Por eso estallé Gordo me dice Que en mi Te hiciste acordar Todo lo que yo haré Antes Lo que fui en el pasado También en el presente Lo fui ayer Puedo decirlo muy bien De que el esclavo Demuestra poder Este gordoso lo come Pero rompe la mesa Cuando comienzo Tiene en la mano De que yo Es medio insano Que haciendo bien La gente No te creas Un gran hermano Tiempo Bien Saca de un perdedor O un ganado Un perdedor Tres Dos Uno Jale con el Con el jugo afuera Con el cabo La quina, la rompieron.